En las películas de ficción nos muestran a los agujeros negros como portales que absorben todo lo que está a su paso Y también se nos muestra a los agujeros de gusano como puertas tridimensionales En donde puedes entrar y salir en cualquier otra parte del universo Pero ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia entre agujeros de gusano y agujeros negros? Hola que tal amantes de la astronomía y las ciencias, yo soy Elin el ingeniero Y el día de hoy... Lo averiguaremos Mete la intro Empecemos por comenzar en el inicio del principio ¿Qué es un agujero negro? En astrofísica se entiende como agujero negro a un cuerpo masivo que posee una inmensa cantidad de materia La cual está concentrada en un punto tan pequeño que deforma drásticamente el espacio-tiempo Oye, oye despacio cerebrito Ok ok señor gorgorí tranquilo, supongo que antes de meternos de lleno en esto Primero debemos dejar claro eso de espacio-tiempo Bueno, en física se le considera espacio-tiempo al escenario en el que se encuentra toda la materia en el universo Anteriormente se creía que el tiempo era absoluto en todo el universo Es decir, que si tenías dos relojes y decidías dejar uno aquí en la tierra y llevarte el otro al planeta Marte Ambos medirían siempre exactamente el mismo tiempo Pero no es así ¿Y sabes por qué es así? ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada Bueno chato, eso pasa precisamente porque el tiempo no es absoluto Y depende de muchos factores Concretamente de la velocidad a la que el usuario se mueva y de la cantidad de materia que haya en el espacio Si un objeto se mueve muy rápido en el espacio, su tiempo se dilatará y para ese objeto el paso del tiempo será más lento Es decir, que el espacio y el tiempo están íntimamente relacionados y uno depende directamente del otro De ahí surge el término espacio-tiempo Luego llegaría Albert Einstein y cambiaría todo con su famosa ley de la relatividad general En donde explica cómo lo que en verdad pasa es que el espacio-tiempo se deforma con la materia Y entre mayor es la concentración de materia, mayor será también la deformación del espacio A esta deformación se le da comúnmente el nombre de curvatura espacio-tiempo Yo no entiendo nada Bueno Patricio, mira, para que lo entiendas esto funciona de la siguiente manera Si colocas una manzana en el espacio, este se deforma hacia el centro de la manzana Creando una especie de abismo o pozo en el que las cosas que tengan menos masa que la manzana Y que se encuentren cerca de esta, se verán atraídas hacia su centro Pero no porque la manzana las atraiga, sino que la presencia de la manzana curva el espacio-tiempo Y esa curvatura provoca que las cosas caigan hacia ella Recuerda que un cuerpo con poca masa no puede atraer a un cuerpo con mucha masa La manzana es un cuerpo muy pequeño y con poca masa Por lo tanto, la deformación que provoca en el espacio solo afectará a cuerpos con una masa inferior ¿Y quieres saber por qué esto es así? ¿Eh? ¿Quieres saberlo? ¡Sí! Muy bien bicho, pues pon mucha atención Resulta que entre más masa tenga un cuerpo, la curvatura del espacio-tiempo será más pronunciada Y entre más pronunciada sea, será más difícil para los cuerpos que estén cerca a abandonarla Es por eso que un planeta o una estrella atraen la materia con mucha fuerza Provocando que incluso cuerpos que se encuentran muy lejos sean atraídos hacia ellos Esta influencia debido a la curvatura del espacio-tiempo es lo que comúnmente denominamos fuerza de atracción gravitacional Es lo mismo, aquí en la Tierra, aunque estamos sometidos a una fuerza de atracción gravitacional Que nos aplasta y nos empuja hacia el centro de la Tierra Si nos elevamos con suficiente velocidad hacia arriba, podremos vencer esa fuerza y abandonar el planeta Esa velocidad que se necesita para vencer la fuerza de atracción gravitacional de cualquier cuerpo celeste Es a lo que llamamos velocidad de escape ¿Y te gustaría saber más sobre la velocidad de escape? ¿Te gustaría saberlo? ¡Vale madre que sí! Muy bien chato, pues si quieres saber más sobre la velocidad de escape Vete a ver este video que está apareciendo justo aquí Donde ya hablamos largo y tendido sobre eso Dependiendo de la cantidad de masa, cada cuerpo celeste tendrá una velocidad de escape diferente En el caso de la Tierra es de 11.19 kilómetros por segundo La de Marte es de 5.3 kilómetros por segundo Y en el caso del Sol es de 617.7 kilómetros por segundo ¿Quedó claro? ¡Sí señor! Excelente amigo conejo, se nota que tú sí pones atención Dejando claro el asunto del espacio-tiempo, ahora sí entremos en materia ¿Qué es un agujero negro? Como sabrás querido e intelectual suscriptor Los agujeros negros son cuerpos que contienen cientos o miles de masas solares Concentradas en un espacio muy pequeño Y su fuerza de atracción gravitacional es tan grande Que no tienen una velocidad de escape Ya que sin importar qué tan rápido te muevas Nunca lograrás salir de ellos Se podría decir que su fuerza de atracción gravitacional es infinita Ni siquiera la luz puede escapar de un agujero negro Por eso son negros Ya que la luz que absorben o que rebota en ellos No rebota, simplemente se queda ahí Y no puede salir Y por tanto no podemos ver agujeros negros directamente Cuando vemos un agujero negro En realidad lo que vemos es la ausencia de la luz Oscuridad, tinieblas ¡Maldad! Exacto Sirenoman Realmente no podemos ver agujeros negros con telescopios Lo que sí podemos ver Es lo que hay a su alrededor Una forma de detectar agujeros negros es Mirando el comportamiento de las estrellas Cuando observamos que una o varias estrellas Están girando alrededor de un espacio vacío Donde no hay nada Es porque seguramente están girando alrededor de un agujero negro Ya que si se tratara de otro cuerpo masivo Como una estrella de neutrones O una enana blanca Podríamos verlas Pero si no se ve Es porque no puede emitir luz Y lo único con esa característica Es un agujero negro ¿Qué es un agujero de gusano? Este es un caso un poco más especial Ya que mientras que los agujeros negros Son cuerpos masivos en el espacio-tiempo Los agujeros de gusano Son grietas en el espacio mismo Ok, ok, mira Como mencionamos al principio de este video El espacio-tiempo es el medio Donde se encuentra contenida la materia Y todos nos movemos constantemente en ese espacio Por ejemplo, en este momento Tú te encuentras viendo este video Desde tu teléfono o computadora Sin suscribirte a este canal Porque no te gusta suscribirte a canales Y a su vez estás aquí en la Tierra La cual se encuentra en el sistema solar El cual se encuentra en la galaxia La cual se encuentra contenida dentro del universo Ok, para ir del punto A al punto B Dentro de este espacio Necesitas desplazarte Pasando por el punto A o punto 1 A punto 2 A punto 3 Etcétera, etcétera A su vez también necesitarás invertir cierta cantidad de tiempo y energía Pero... ¿Qué pasaría si hubiera una forma de ir del punto A al punto B Instantáneamente Sin pasar por todos los demás puntos Sin gastar energía Y sin invertir tiempo? Eso es precisamente Un agujero de gusano Un atajo en el espacio Que te llevaría de un punto a otro en el universo De modo que podrías entrar en un sitio Y salir en otro completamente diferente O incluso salir en un universo distinto Increíble Lo sé Suena increíble, ¿verdad? Ahora hablemos de sus diferencias 1. Mientras que un agujero negro es un cuerpo masivo Con una fuerte atracción gravitacional Un agujero de gusano no es un cuerpo con masa Sino más bien una grieta en el espacio-tiempo Por lo tanto, no posee una fuerza que te atraiga hacia él Tú podrías entrar y salir de un agujero de gusano sin problemas 2. Los agujeros negros son enormes Más grandes que las estrellas Mientras que los agujeros de gusano serían pequeños Podrían llegar a ser más pequeños que un átomo Incluso más pequeños que el hombre hormiga 3. Cuando algo entra en un agujero negro Nunca jamás vuelve a salir Y tampoco va a ninguna parte Se piensa que la materia solo se desintegra en partículas más pequeñas Que luego se convierten en energía En otras palabras, una vez que un objeto entra en un agujero negro Se desintegra por completo y nunca jamás vuelve a salir Pero no va a ninguna parte Se podría decir que los agujeros negros son como botes de basura gigantescos En contraste, los humanos podríamos ser capaces de entrar y salir de un agujero de gusano ilesos Si así fuera, podríamos entrar en un lugar y salir en otro completamente distinto O bien, podrías entrar y salir en el mismo lugar Pero en un momento diferente del tiempo Es decir que sería posible utilizar a los agujeros de gusano como máquinas del tiempo En los que podrías entrar hoy y salir 100 años en el futuro o en el pasado Como ves querido intelectual suscriptor, a pesar de que sus nombres podrían llegar a confundirnos En realidad los agujeros de gusano y agujeros negros son muy diferentes Pero quizá su diferencia más notoria es que uno de los dos no existe Así es mi queridísimo entrevistador cuyo nombre desconozco Actualmente hemos podido comprobar la existencia de varios agujeros negros en el universo Incluyendo por supuesto al que se encuentra en el centro de nuestra propia galaxia Hasta hemos tomado una foto de uno Sin embargo, de los agujeros de gusano no tenemos la más mínima evidencia de su existencia Fuimos timbados Así es don cangrejo, en realidad los agujeros de gusano por ahora solo existen en nuestra imaginación Pero eso no significa que nunca vayan a existir Muchos científicos del campo de la física de partículas piensan que quizá en la espuma cuántica Donde se encuentra la materia a nivel subatómico Podría haber micro agujeros de gusano Grietas en el espacio-tiempo que se abren y se cierran en fracciones de segundo Quizá y solo quizás en el futuro podríamos hacer que una de esas grietas se mantuviera abierta por más tiempo Y de paso agrandarlo lo suficiente como para que una persona pueda entrar en él Pero aquí ya estamos entrando en el campo de la fantasía Ya que por ahora los agujeros de gusano solo existen en la teoría Y no hay evidencias de que existan Y de hecho algunos científicos opinan que lo más seguro es que nunca logremos hacer tal cosa Y que de hecho puede que ni siquiera existan dichas grietas en el mundo cuántico Por ahora solo nos queda seguir soñando Y esperar que quizá en un futuro muy, muy, muy lejano De existir podamos usar los agujeros negros para viajar por todo el universo Y por último ya para acabar con el término del final rematemos con las tres conclusiones Uno, los agujeros negros son enormes cuerpos masivos Más grandes que estrellas Con una inmensa fuerza de atracción gravitacional Donde lo que entra nunca jamás vuelve a salir Dos, los agujeros de gusano Son grietas en el espacio-tiempo Que funcionan como atajos en el universo Para entrar y salir en lugares completamente diferentes O en el mismo lugar pero en tiempos distintos Dos, tres, que los agujeros negros sí existen Y los agujeros de gusano no Y tú, ¿qué otra cosa aprendiste el día de hoy? ¿Crees que algún día logremos comprobar la existencia de los agujeros de gusano? Déjame saber tu opinión en los comentarios Si este video te gustó ya sabes que puedes apoyarme con tu rico y suculento like Si quieres aprender más sobre estos fantásticos y maravillosos temas Puedes mirar el curso completo de astronomía básica aquí No olvides suscribirte a este canal lleno de ciencia, astronomía y muchos memes Toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos Ya saben mi nombre, Lin, el ingeniero Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós